I'm going to UK Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Bando las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Llame a locura Mareno rey a mi lado ¿Quién va a llegar esperado? Quiero pedir Danza Kuduro Balanza Llame a locura Mareno rey a mi lado ¿Quién va a llegar esperado? Hoy, 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 hoy Es para quebrar, cultural, vamos a danzar, cultural Hoy, 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 hoy Seis amores, no doy, ahora ven, voy a danzar, cultural vy, hoy, hoy, hoy Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, cultural No se canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La balanza, que es una locura, maurena, ven a mi lado, no nien va a quedar parado, quiero ver en este colo. La balanza, que es una locura, maurena, ven a mi lado, no nien va a quedar parado. Ai! É para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro. Seja morena, ou loira, vem balanzar Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro